Mira, yo he tenido algunas reuniones y te hablo de la información que se me da a mí a través de estas reuniones con distintos bancos inversionistas en los Estados Unidos que tienen interés en México. O sea, francamente, Bank of America, que por cierto ya cerró su unidad de negocios con México, su unidad internacional. JP Morgan Chase, que también ha encontrado una salida importante de capitales. Te hablo de esos datos que dan los bancos y que por supuesto no te los da el gobierno de la República. Hay una fuerte salida de capitales mexicanos, no solamente de capitales de México hacia el extranjero, sino capitales que se están dejando de invertir en México ante la fragilidad del sistema económico mexicano. Mira, la simple declaración que da el presidente de la República. Nada más déjame acabar con este concepto. Están equivocados en la OCDE. No, mira, la OCDE acaba de poner a México como el país en donde más aumentó la pobreza. O no? También me vas a decir que eso no es cierto. Es que no puede ser posible, Pedro. ¿Es cierto o no es cierto? No, no es cierto. La OCDE no dijo que México, Honduras y Guatemala son los países que más han generado pobres durante la pandemia. ¿No es cierto? ¿Estás seguro? Yo no lo he visto. Ok, bueno, eso es diferente. Pero te lo digo, ahí está el reporte de la OCDE en donde pone a México como uno de los países que ha generado más cantidad de pobres. Entonces, efectivamente, los indicadores se tienen que ver, Vicente, se tienen que analizar. Entiendo que sí hay un flujo de capitales, por supuesto. Somos uno de los socios comerciales más importantes de los Estados Unidos y me queda claro que el gobierno de México está buscando inversiones en otros países como China y Rusia y están en todo su derecho de hacerlo. Pero, por ejemplo, te lo pongo no como financiero, porque tampoco me quiero dar las de que soy financiero, pero te lo pongo sobre las opiniones vertidas en estas conversaciones que he tenido. Cuando el presidente dice voy a quitar al director del Banco de México para poner a un director que esté más de acuerdo con mis políticas de economía moral y se pase por el sobaco, al Producto Interno Bruto, siguiendo este librito que nos publicó. Entonces, pues eso genera cierta inestabilidad en las inversiones que harán países, como les llaman ustedes neoliberales, que van a ver a México como un potencial país que esté en vías a irse al comunismo, porque esa es la percepción que hay a nivel internacional. Nada más ve el editor. No, esa es la que ustedes han manejado. Bueno, esa es la que es la percepción. Olvídate de mí. No lo hagas personal. Lo que yo pienso es otra cosa. Ve los editores. Espérame, espérame, espérame. Que México va a ser el séptimo lugar a nivel mundial de inversión. Escúchame, escúchame. Un segundito. Viste el editorial de Financial Times, viste el editorial de Bloomberg, viste el editorial de N cantidad de medios que están acusando a México de ir en... Olvídate. No crees que me hablan a mí para pedirme la opinión, ¿eh? Son editoriales que se hacen a nivel mundial sobre la situación mexicana. Bueno, nada más déjame decirte, porque esto sí lo tengo en mis manos y lo tengo preparado. En los últimos 28 meses de gobierno de Calderón, yo sé que no les gusta ver al pasado, pero México está enfrentando una pandemia la más cabrona del mundo. En los primeros 28 meses de gobierno de Calderón, la deuda externa creció 76.6%. Peña Nieto la creció 27.6%. Y con Andrés Manuel López Obrador, la deuda externa solo ha crecido 10.9%. Dime tú, ¿cómo pueden ir más las cosas con esta disciplina fiscal? Pregunta, la pregunta es, ¿progresista dices, Pedro, que sí, progresista, estarías o tú apoyarías Pedro Ferriz o Vicente Serrano dentro del progresismo, aplicar impuestos progresivamente a las personas que ganan mucho más dinero? Bueno, Vicente, a ver, se está cortando, Julio, no sé si eres tú o yo. Dicen que si apoyarías una política fiscal en donde se les pondría más impuestos a la gente que tiene más dinero. ¿Estamos de acuerdo, Julio? Sí, sí, claro. Digo, si lo está haciendo Joe Biden, lo acaba de anunciar, ¿por qué México no? Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Creo que la política fiscal mexicana tiene que tener un reacomodo de muchos intereses que hubo en gobiernos anteriores. Creo que el ejercicio fiscal en México tiene que ser ampliado. Nuestra base tributable es lamentablemente baja, abajo del 50% para estos números. Estábamos entre el 55, 60% de base tributable. Tenemos una enorme cantidad de comercio informal que creo que tiene que tener una base tributable, por lo menos de registro. Y creo que a nivel personal debe de haber un impuesto sobre los más ricos definitivamente y debe de dejar de haber concesiones hacendarias por parte del gobierno a las empresas que ganan más. Definitivamente se me hace una medida totalmente coherente. Vicente, adelante. Ya contestó, Vicente. O si no nos agarramos, nos seguimos nosotros. Un tarte, gracias a los dos, Vicente. Pedro, ya creo que el nivel ya subió, ya los adjetivos, ya las calenturas, ya creo que ya van bajando. No, espérate, si quieres le entro otra vez. Los ferris son unos traidores a la patria. Déjame preguntarle a ambos. Oye, ¿por qué el traidor a la patria, cabrón? O sea... Pedro Ferris, permíteme, Pedro. Tú defiendes, yo también defiendo. Yo no estoy de acuerdo contigo. No. No por eso te digo traidor a la patria. Yo no ando buscando a inversionistas en Estados Unidos haciendo un llamado a la sedición. Tu papá dijo, yo estoy haciendo un llamado a la sedición. ¿Lo dijo o no lo dijo? Háblale a mi papá. Yo no recuerdo que haya dicho una cosa así. Ah, está cabrón. Nosotros no estamos haciendo llamados a la sedición, Vicente. No friegues. No le digas mentiroso. No, pues sí lo dijo, sí lo dijo, sí lo dijo. Pues mira, nosotros no estamos haciendo llamados a la sedición. Por cierto, por cierto, bueno, está bueno. Ya quedó en el... Eso ya fue hace mucho. Nótese mi sarcasmo. Confírmale a la gente. ¿Por qué están desapareciendo, Pedro? No puede ser posible que le echen la culpa a Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué estamos desapareciendo? Pero no estamos desaparecidos, Vicente. Todos los días hacemos programa. Tenemos un programa de 7 a 9 de la mañana. Aquí estoy en un foro. Estoy en un foro. Digo, si te das cuenta de eso. Yo veo nada más una pantalla ahí, pedorra, pero bueno. Bueno, pues, ve, bueno. Güey, ves una pantalla, pedorra, vete a ti, cabrón. Traes un biombo asiático, cabrón. O sea, la vieja de Guadalupe, la respeto a usted. Yo no estoy en el estudio. Yo no estoy en el estudio. Yo no estoy en el estudio. Yo no estoy en el estudio.